Con el objetivo de mejorar la iluminación en las principales avenidas y bulevares de la ciudad capital, el Departamento de Alumbrado Público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica realiza labores de mantenimiento y reparación de luminarias. Estas tareas corresponden al Plan de Repotenciación del Servicio y al mismo tiempo la ENE da respuesta a las peticiones de los clientes de los diferentes barrios y colonias que solicitan restauración del alumbrado. A nivel de colonias hemos estado dando respuesta a todas las solicitudes que están llegando e igual exhorto a los patronatos para que hagamos un trabajo más conjunto. Y es que los ejecutivos y técnicos de la estatal están conscientes de que se deben mantener iluminados los espacios por donde circulan muchas personas, principalmente en horas de la noche, que es cuando mayor seguridad debe haber. El más crucial es el tema de seguridad, que donde no hay lámpara está oscuro de noche, pues implica inseguridad. Las actividades consisten en revisar todas las lámparas que presentan desperfectos, ya sea que estén quebradas, vencidas, con el capacitor y arrancador dañados, o que la bobina haya sufrido un cortocircuito, se funda o queme. Activamos el relay para poder ver la lámpara que está dañada y reemplazarla. En algunas ocasiones el foco está dañado. Cuando la cabeza de la lámpara está dañada, la luminaria la reemplazamos por otra. Pero generalmente lo que andamos haciendo es el mantenimiento. La luminaria que miramos apagada la activamos. Según los técnicos de alumbrado público de la Estatal Eléctrica, en estos trabajos que se han realizado en el Distrito Central, hasta finales del mes de septiembre se han reparado más de 10.000 luminarias. Ya ahorita ya sobrepasamos desde enero a septiembre las 10.000 luminarias reparadas, a nivel de todo lo que es Francisco Morazán, y se puede decir el Distrito Central y alrededor, todos los barrios y colonias. Asimismo, el jefe de alumbrado público de la N.E. manifiesta que de acuerdo a lo planificado, estas labores continuarán y que a finales del presente año proyectan llegar a las 14.000 luminarias reparadas. Igual tenemos proyecciones, ¿verdad? Esperamos llegar al final de año aproximadamente a unas 14.000 luminarias reparadas. Esta es una muestra más de los esfuerzos que realiza la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para ofrecer a sus clientes y población en general un buen servicio y fortalecer la seguridad ciudadana. Alexander Palma, Potencia Informativa.